Con todo mi cariño, te mando la receta de la Navidad. Juntemos varias medidas de... Baila el marabamba, baila el marabamba, baila el marabamba que le despito. Una poca de gracia, una poca de gracia pa' ti y pa' mi. Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba. Yo no soy maridero, yo no soy maridero porque seré, porque seré, porque seré.